Las celebraciones en homenaje a los 128 años del natalicio del general Sandino en el departamento de Matagalpa se convierten en ofertas turísticas para este fin de semana, una forma de cumplir los sueños del general de hombres y mujeres libres. Con cada obra, con cada programa social, con cada proyecto de restitución de derechos a las familias de Nicaragua, esos eran los sueños de Sandino, los sueños de Carlos, los sueños de Tomás y por supuesto los sueños de todos nuestros héroes y mártires. El municipio de San Ramón, Matagalpa y San Dionisio, quienes conforman Matagalpa Centro, tienen una amplia oferta para todo el fin de semana, desde la parte histórica hasta la recreativa. Donde habrá actividades culturales, también música, venta de gastronomía y por supuesto que se va a poder accesar a la piscina y darse y refrescarse. Hoy pues estamos celebrando este 128 aniversario, sin embargo pues estamos invitando a todo Matagalpa Centro y a todos los turistas nacionales o extranjeros que nos puedan visitar para que disfrutemos todos juntos de esta historia, de este legado y de este ofrecimiento turístico de diversidad productiva y artesanía que tiene el municipio de San Ramón. El trabajo de los gobiernos locales es continuo para que las familias puedan tener lugares idóneos para su recreación. Estamos pues animados e invitando a la población a recrearse y cumpliendo con el legado de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, creando las condiciones de público para despacio, bonito, despacimiento, recreación para las familias. Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.